Venimos desde la cumbre de la montaña, mejor conocido como Islutcaca, lugar donde bajó el cacalote, heredándome su majestuoso color. Aquí mis listones soldean con el viento, las plumas de mi penacho le dan la bienvenida al primer rayo del sol en el horizonte. Y al sonar mis cascabeles el día de muertos, danzamos de casa en casa como parte de una ofrenda para recibir a los difuntos. Somos gente del pueblo mixteco que aún conservamos nuestros usos y costumbres. Aquí les traemos una muestra de nuestra tradición con ustedes la danza de los listones de Santa María Peñones. Música 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 Esos aplausos para estos danzantes. Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.